Y la Academia Navarra de Gastronomía ha premiado a todo un pueblo a San Martín de Unx por la mejor promoción vitivinícola de la comunidad foral. Ayer se celebró en la Cámara de Comercio de Navarra la entrega de los premios otorgados anualmente por la Academia Navarra de Gastronomía. De los seis galardones entregados, uno fue colectivo y además recayó en una población entera de la Merindad, San Martín de Unx. Su alcalde, Javier Leoz, recogió el premio por la mejor promoción vitivinícola de la comunidad foral. El jurado reconoció el proyecto de todo un pueblo en mantener una cultura, la de la viña y el vino, a través de la recuperación de una variedad autóctona como la garnacha, luchando así contra la despoblación rural y logrando un gran valor añadido para la zona con sus diferentes iniciativas turísticas y enológicas. El alcalde de San Martín quiso dedicar el premio a todas aquellas personas que de forma desinteresada la mayoría de veces trabajan, apuestan y creen en las posibilidades que tiene nuestro municipio en el mundo de la viticultura.